Hola, muy buenas. Este es un videotutorial para aprender cómo usar Jitsi durante una entrevista en directo en Onda Color. En el monitor de la derecha, que es en el que habitualmente colocamos el Audacity para grabar el programa, abrís una pestaña del Google Chrome, donde tenéis que poner esta dirección que veis aquí, https-mit.hit.si-ondacolor-studio1, todo eso. Vamos a habilitar también un acceso directo en el navegador para que os sea fácil. Una vez entráis ahí, os va a aparecer esta pantalla del programa de videoconferencia Jitsi. Tenéis que darle a Join Meeting, es decir, unirse a la reunión con este nombre de usuario, Onda, color, guión, programa. No lo cambiéis, por favor. Cuando le deis a unir, ya estáis en la sala de videoconferencias Jitsi. Ahora tenéis que pasar este enlace, este mismo enlace, con la persona que va a participar en la entrevista. Esa persona tendrá que estar en un teléfono móvil en el que haya descargado la aplicación Jitsi o en un ordenador portátil o de sobremesa en el que tenga incorporado al menos un micrófono. No es obligatorio tener una cámara para poder usar este sistema, pero un micrófono evidentemente sí, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero somos una radio. Vamos a esperar a que la persona entre en esta sala de videoconferencias. Ahí tenemos ya a la persona que ha entrado en la sala de videoconferencias. Si activáis aquí a la derecha la vista de mosaico, pues podréis ver cada una de las personas que están participando. Es este recuadro de aquí, Onda, color, programas. Somos nosotros, es la persona que esté en el control técnico de sonido de Onda, color. Y en general, este cuadrante de aquí representa a la radio. Por aquí va a escucharse a la persona que esté en el control técnico, si es que interviene en el programa, y al resto de integrantes que estén en el locutorio, haciendo por ejemplo esa entrevista a la persona, que tenemos aquí a la izquierda, que nos entra a través de la sala de videoconferencia. Para que funcione el sistema adecuadamente, tenéis que revisar lo siguiente. En este icono de aquí del micrófono, la tarjeta de sonido que funciona, que tiene que estar seleccionada, es esta. Line USB Audio Codec. Que no tenga ningún numerito, ni 3, ni 4, ni nada. Line USB Audio Codec. Eso es en el micrófono. En speakers, en altavoces, tiene que estar seleccionada la opción predeterminado. Si tenemos seleccionadas otras cosas aquí, es muy posible que el sistema no funcione, no se escuche, o incluso que no se grave la conversación que vamos a tener. Una vez tenemos chequeado esto, una vez llega el momento de la entrevista, lo que vamos a hacer es subir el canal Otros de la mesa de mezclas. No Zara, ni ningún otro de los faders. Hay que subir Otros porque, según la filosofía que tiene esta mesa de mezclas, como Jitsi no es el software de revolución de radio Zara, pues entonces todo lo que no es Zara entra por Otros. En este caso también, el Jitsi entra por Otros. Subimos y desde este momento, el audio que nos mande, las respuestas que nos vaya dando la persona a la que estamos entrevistando a través de Jitsi, va a entrar a través de Otros. Aquí podremos regular una mayor o menor intensidad de la persona. Recordad que es importante que nunca saturemos la grabación. Y las preguntas que hagamos desde el estudio, bien desde este micrófono o bien desde el resto de micrófonos del locutorio, van a entrar siempre, evidentemente, que tengamos los micrófonos activados. Este es el micrófono de aquí y estos son el resto de micrófonos. Es decir, funciona de una forma muy parecida al resto de la operativa de la mesa de mezclas. Esperemos que haya sido claro y si tenéis alguna duda, pues nos la planteáis. Nos podéis dejar un comentario en YouTube o ya sabéis que hay otras muchas formas de contactar con el equipo de formación de Onda Color. Esto está muy chulo, es muy útil. Usadlo. Este es un espacio del proyecto Comunicambio en Palma Palmilla, Andalucía se mueve con Europa. Enmarcado en la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. Subvencionado por la Unión Europea y la Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.